amigos buenos días buenas tardes buenas noches algo importante que les quiero decir es que hay tres tipos de hay tres tipos de iphone por ejemplo iphone 14 pro max hay tres tipos de iphone 14 pro max lo mismo con el 14 el 14 pro el 12 el 13 todo cada iphone tiene tres tipos diferentes más en la actualidad les aclaro los tipos que hay primero el iphone que agarra dos chip como éste aquí tengo la bandeja y yo acomodo un chip por acá el otro chip al otro lado vamos a ver si es por acá el otro chip por acá vamos a ver si lo puedo poner ahorita rápido a ver lo introduzco acá aquí está amigos este es el iphone que agarra dos chips después sigue el iphone que agarra un chip y es sin agarra un chip físico y varios chips virtuales y por último está el iphone que sólo agarra es sin o sea que no agarra chips físicos como estos sino solamente chips virtuales son tres diferentes el precio podría varar variar perdón el más caro el que agarra dos chips después sigue el que híbrido y el más barato es el que no agarra chips físicos la diferencia no es mucho tampoco 50 a 100 dólares de diferencia entonces hay ventajas y desventajas para mí el que tiene la mayor ventaja es el de en medio el que agarra un chip y también es sin porque el primero sólo agarra dos chips le puede poner dos líneas por ejemplo yo lo ando contigo y con claro pero no le puedo poner más líneas porque no agarra de sim sólo tiene dos ranuras físicas y no tiene para ranuras virtuales o agregarle es sin en cambio el de en medio yo puedo ponerle un chip físico ya sea de la empresa antiguo la empresa claro y puedo agregarle varias es sin de cualquiera de las empresas o sea que puedan dar 6 7 8 números ahí virtuales y dos físicos el tercero viene limitado también el tercero el problema es que sólo agarra es sin no se le pueden poner chip como éste sólo es sin así que viene limitado a decir y sólo se puede usar con la red celular que soporten ese es la única manera amigos así que del mismo modo pasa con otra con otros modelos con él con los iphone 13 las diferentes versiones de 13 es el pro max el pro el mini etcétera y lo mismo con el 12 y con 11 pasa a la misma situación entonces para que usted sepa los iphone no todos son iguales aunque sea en este caso iba jugando el iphone 14 pro max pero si le muestro hay tres diferentes cada uno es de 256 gb el mismo tamaño pero varían bastante respecto a la ranura de ese uno tienen otros no tienen el otro y yo espero esta información les sirva incluso en algunos vídeos de youtube me han preguntado en los de los vídeos que he hecho sobre este tipo de artículos me han preguntado y es que existen los iphone de doble chip o son falsos son chinos o lo que sea me dicen si son chinos en casi todos son ensamblados en china pero amigos no son falsos sólo que son producidos para regiones diferentes hay países del mundo en donde obligatoriamente los iphone tienen que tener doble ranura o sea que tienen que andar para dos chips imagínense a ese nivel o sea que al país no pueden entrar iphone que sólo sean de una ranura o virtuales no tienen que llevar para doble chip del mismo modo los más estándar los que conocemos son los que agarran un chip pues y ahora que traen soporte para ese otro modelo que son específicos para regiones específicas son iphone que sólo agarran es sin porque sólo pueden ser utilizados en los países donde las redes o las empresas de telefonía traen soporte para ese sí yo espero la información les haya sido de utilidad déjenme su comentario en la descripción su duda y por supuesto su suscripción siempre es bien apreciado